mucho más graves que el delito del narcotráfico. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Lo que uno no entiende es por qué el Estado colombiano renuncia a su soberanía. Si ya estaba capturado, si el Estado fue capaz de capturarlo, si lo tenía preso, ¿por qué no lo pone a disposición de los juzgados donde tiene las condenas? ¿Y por qué no lo pone a disposición de la JEP y de la Comisión de la Verdad para que se sepa qué ha pasado en Colombia? Yo creo que quedó en evidencia que el gobierno, que la policía no quería que este señor hablara y lo han extraditado de manera muy ágil sin permitir que responda ante la justicia en Colombia. La pregunta es, ¿no tenemos jueces? ¿No tenemos cárceles? ¿No es posible detener a la gente o detener gente en las cárceles? ¿O el tema es que como él declara contra generales como Mario Montoya contra Leonardo Barrero o porque declara contra parapolíticos, entonces es mejor callarlo? Esa es la sensación que quedó en el país. Es decir, nosotros tenemos un poder judicial que es independiente, que es autónomo, tenemos juzgados, tenemos cortes, y desde mi punto de vista debería primero responder en Colombia por los delitos que son más graves a la luz del derecho penal nacional, a la luz del derecho penal internacional y no entregarlo pues al gobierno de los Estados Unidos donde no se tiene certeza si él va a volver a Colombia. Entre otras cosas, lo primero que él va a decir para no volver a Colombia es que él está declarando acá contra miembros de la fuerza pública, contra políticos, y que cuando llegue y vuelva lo van a asesinar. Entonces va a pedir protección, va a pedir no volver y van a terminar burlados los derechos de las víctimas en Colombia. La pregunta es ¿por qué cuando él habla se le estradita? ¿Y por qué la policía atorpedió la posibilidad de que él dijera y contara verdades? Entre otras cosas, cuando se hizo el proceso de paz con las FARC, se abrió una ruta de diálogos informales con el Clan del Golfo y fue la policía la que impidió que se dieran esos diálogos por las relaciones que tenían narcotraficantes que estaban protegidos por el Clan del Golfo con generales y con miembros de la fuerza pública. Desde ese punto de vista, el mensaje que se le daba al país es que no se quiere que se sepa la verdad. Ahora, no todos los que han sido extraditados han seguido hablando. Por ejemplo, Jorge 40, cuando fue extraditado, él dijo que hasta que no se pusiera a paz y salvo con los gobiernos de los Estados Unidos y no hiciera las negociaciones de penas allí ante las Cortes Federales, no iba a hablar. Nosotros no sabemos qué actitud va a tomar Otoniel, no sabemos si las autoridades de los Estados Unidos van a facilitar o no el que se den esas versiones o esos testimonios en los procesos en Colombia. La pregunta es ¿por qué renunciamos a la soberanía? ¿Por qué si está preso en una cárcel colombiana? ¿Por qué si lo capturaron las autoridades colombianas? ¿Por qué si hay condenas de jueces colombianos? ¿Por qué si hay órdenes de captura de fiscales colombianos por delitos muchísimo más graves? ¿Por qué razón tenemos que mandarlo por un delito que es menos grave? Obviamente es grave. Aquí él también tiene condenas por narcotráfico. Es que es de acá donde se saca la cocaína que se lleva hacia los Estados Unidos. Entonces la pregunta es ¿por qué nos tenemos que someter a la voluntad de una autoridad judicial extranjera desconociendo las voluntades de las víctimas y de los jueces colombianos? ¿Por qué